Dos temas se destacan en la lectura de hoy. El primero es el testimonio de Jesucristo sobre Juan el Bautista. De cierto, os digo, entre los nacidos de mujer, nadie apareció más grande que Juan el Bautista. Versículo 11 ¿Dónde está la grandeza de Juan? ¿En su simplicidad, en su sencillez? ¿En la nobleza de su papel como mensajero del Señor? ¿Y en la fuerza de su personalidad? Si queremos ser grandes ante Dios, necesitamos tener una vida sencilla. Si queremos ser grandes ante Dios, necesitamos vivir como mensajeros del Señor. Si queremos ser grandes ante Dios, necesitamos saber predicar con nuestras palabras y también con nuestra propia vida. El segundo tema importante que aparece aquí en este capítulo de hoy es la doble invitación de Cristo. Venid a mí, todos los que estáis cansados y sobrecargados, y yo os aliviaré, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Versículos 28 al 30 La primera invitación es para ir hacia Él, a fin de recibir alivio para nuestro cansancio y fuerzas para llevar nuestras cargas. Pero aquí no es solamente un alivio físico, sino también un alivio mental y sobre todo un alivio espiritual. La segunda invitación de Cristo es tomar el yugo de Él. El propósito del yugo era hacer más ligera la carga del animal. Aquí Cristo hace una comparación. Por eso, aquí la expresión mi yugo significa el modo de vida de Cristo, que aunque es exigente, hacía mucho más sentido y era mucho más o mucho menos exigente que el estilo de vida exigido por la religión judía, con sus muchas exigencias, muchas de ellas humanas, centradas en meros rituales. Al final, Cristo asegura, mi carga es liviana. Intentar ganar la salvación con las propias fuerzas y con las propias obras es un peso demasiado pesado. Quien va a Cristo puede obtener la salvación por los méritos de Cristo. Bendiciones en este día.